Durante la inauguración del Núcleo de Aprendizaje Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes en el Centro Cultural Bicentenario de Catepec, el INBA entregó 44 instrumentos musicales como trompetas, barítono, clarinetes, saxofones, entre otros, en como dato a través de un convenio realizado que durará este 2012. El alcalde de Catepec, Quindalesio Ríos, resaltó la importancia de invertir en este tipo de actividades culturales que favorecen a los ecatepequenses. Porque esto representa que en Catepec se está invirtiendo en cultura, pero además, más allá de eso, representa el poner la parte que nos corresponde, vecinos y gobierno, para poder contribuir a reconstruir el tejido social. El evento contó con la participación del Coordinador Nacional de Coros, Gerardo Rabago, quien resaltó los beneficios de este núcleo musical, que formará parte de los 40 creados durante este año en todo el país, siendo Ecatepec y Texcoco los únicos en el Estado de México. Un núcleo es un punto de reunión en donde nuestros jóvenes y nuestros niños se reúnen a trabajar, a poner a andar el cerebro, a hacer conexiones cerebrales, a hacer amigos, a entender la música, que es uno de los mejores logros del hombre. En total, serán donados 59 instrumentos y 60 atriles, los cuales tienen una inversión de 800 mil pesos. Como parte del apoyo del núcleo musical, contará con la participación de cinco maestros especializados de limba, así como de un laudero para el mantenimiento de los instrumentos. Si quieres pertenecer a la nueva banda sinfónica, puedes comunicarte al teléfono 5775 3936.